Un saludo especial para toda nuestra familia melgarense. Hoy quiero invitarlos a nuestro evento, este fin de semana, de motociclistas, de amigos que tienen motos Harley Davidson y un desfile de carros antiguos. Este fin de semana vamos a tener este evento en Melgar. El núcleo, el eje principal va a ser en el Coliseo de Las Vegas. Pero también invitarlos especialmente para dentro de ocho días a celebrar nuestro Día de Melgar. Vamos a tener el día viernes a las 10 de la mañana nuestra ceremonia, donde vamos a exaltar y vamos a condecorar a unos amigos de aquí de Melgar. En las horas de la tarde vamos a tener nuestra cabalgata, el recorrido igual al de hace dos meses, saliendo desde la variante Vía Icononzo, pasando por la avenida Cafán, por la calle Séptima, el parque principal y terminando en Las Vegas. El día sábado vamos a tener un desfile folclónico alusivo a los 149 años que cumple nuestro pueblo. Ese evento es desde las 4 de la tarde, saldrá desde el helicóptero, pasará por toda la Séptima y por la de 27 dobla hasta llegar al Coliseo de Las Vegas. El día domingo, en horas de la noche, vamos a tener un concierto gratis en el parque por artistas de Melgar y de nuestros pueblos vecinos. Empezará a las 7, 8 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana. Son más de cuatro agrupaciones. Y el día martes, vamos a tener ese concierto gratis que todos nuestros amigos de Melgar están esperando. Ese concierto se va a realizar en las afueras del Coliseo de Las Vegas. Va a estar Omar Geles. Vamos a tener a nuestro grupo musical Las Estrellas, al señor Santris y un grupo especial de rock que viene desde la ciudad de Cali. Mis amigos, estamos todos cordialmente invitados a que celebremos esos 149 años de Melgar. Muy amables, muchas gracias para todos. Eso lo hace Agustín Manrique con su equipo de trabajo Por Amor a Melgar.